Asumare Los Amigos, avances por presencia digital. Ya está todo listo para que Asumare Los Amigos llegue a todos los cines del Perú en este verano 2023, siendo dirigida por Carlos Alcántara y producida por Tondero, quienes son protagonizadas por El Culi, Andrés Salas, El Chato, Miguel Vergara, El Mirán Cosio, que es poroto, y Lechuga por Francisco Cabrera. Veamos el trailer. Muy pronto, cuatro amigos se juntarán para cumplir una misión, recuperar el reino perdido. Amigos, con esto no veo nada. Amigos, no se vayan. Míralo ese con. ¿Dónde está? ¡No, no, no, no! ¡Arancha! ¡Arancha! Asumare Los Amigos Próximamente Gracias por estar ahí y te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Síguenos en Instagram, nos encuentras como Presencia Digital. ¡Nos vemos pronto! ¡No! 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 Gracias.